aquí está el titimán señores y señores andamos aquí viendo el entrenamiento de chichurruqui aquí estamos listos ya solo miren qué hermosura de este campo ahí está allá están jugando el titimán y aquí estoy hablando con el mero comandante del titimán es el patrullador de biblia si qué tal le parece darwin darwin está pesado está bueno para jugar estoy muy feliz por él si es guate 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 así es uno se tiene que alegrar está oyendo una entrevista que es mi ilusión de que ahorita me dejó de nombrarnos así entrena chichurruqui miren en la academia va yandy claro qué opina yandy pues del entrenamiento está bueno está bueno si ve claro es que aquí no es cualquiera miren allá están las luces pues cuando les entra la noche ve y hasta una torre tienen ahí también yandy yandy qué le parece este entreno yandy está bien va aquí van a mejorar los niños no 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 y van a beber agua porque están cansados ya aquí también va a haber selección de mujeres qué piensa usted titimán la amistad es para ellos ahí le están explicando que ejercicio van a hacer ahorita ¿Vai Andy? ¿Vai Andy?